El amor no me cante Siempre es un ángel que no te merece Te dejó llorando, te ha ido feliz Tú le diste todo y te sufrió el lobo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Que pena le dices, sabe que no quieres Que llora, te sufre y muere mi poder Es el amor Que no alivin me aclama y nunca me abrazó Y ya te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos de causador Es el amor Es el amor Que no alivin me aclama y cumple la razón Que un niño te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos de causador Es el amor Es el amor Se nos escapa del aire Es inevitable y hoy te toca perder Me encanta no llores Su facencia mía Etero A tu sigo a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!